¿A dónde podemos ir nosotras a reclamar nuestros derechos? Porque yo misma tengo carta de Asamblea de Diputados, tengo carta del Consejo de Estado, tengo un expediente de vivienda de hace 20 años y hoy todavía sigo presentando problemas y sigo, y sigo, y sigo. Bueno, y entonces, ¿a dónde puedo ir yo? Que me digan ellos a dónde yo puedo ir. Eso es lo que queremos saber. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde nos podemos quedar? Porque esto mismo que ellos hicieron con nosotros hoy, ¿Por qué no lo toman para él? A mí, mira, a mí me... Hola, a ti, me llamo Nidia Morea Rodríguez. Me hicieron esta porada porque estoy reclamando mi derecho de mi vivienda y me dicen que no puedo hacer esto que estoy haciendo. Yo quiero que ustedes me expliquen cómo lo hago y nada más que quiero decirles que yo voy a seguir, yo no voy a parar hasta que no me den mi casa. Porque son mis niños los que están pasando de la casa. ¿Debo pensar que me hacen mis dos insetos? Sí, hoy me siento muy deprimida, me siento frustrada. Me siento muy mal y muy decepcionada de mi municipio y de mi gobierno, Marianao. Hoy nos han amenazado, nos han atropellado, nos han insinuado determinadas y un sinfín de cosas. Me han acusado inclusive de que yo estoy hablando mal del país y yo quiero dejar bien claro de que yo no insipo a nadie, a nada, ni mucho menos hablar más de mi país. Aquí yo soy Lizbeth Ferrer Bango, donde voy saliendo de la supuesta entrevista que se me hizo, donde se me hizo una prevención, no sé si es una prevención, lo que sea. Yo lo único que tengo bien claro es que no le tengo miedo a ninguno y que no voy a parar. Porque lo dejé bien claro delante de la CI, de la policía, de la intendente y de todos los que estaban presentes. Y firmé que no estaba de acuerdo con nada de lo que estaban haciendo y que no voy a parar. Mientras sienta que tenga la necesidad de que termine en mi vivienda, que hace casi tres años que se está construyendo, y no se sabe qué es lo que no hay. No hay comida, no hay construcción, no hay, no hay, de todos no hay, no hay. Y entonces, como ellos no tienen la necesidad de ayudarnos, yo ahora mismo no voy a parar. Y no voy a creer en nadie. Y tampoco tengo miedo de ir presa. Porque estoy diciendo la verdad. No estoy hablando ni de mi país, ni del presidente, ni de nadie. Estoy hablando de la verdad. Que pase en Marianao.